En el año 2017 se te fue diagnosticado psoriasis, que es una enfermedad, como dices, provocada a nivel inmunológico que afecta mayormente el tema de la piel, según estuve indagando. ¿Cuándo te lo diagnostican o más bien cómo y cuál fue tu reacción en ese momento cuando descubriste ese trastorno? Mira, cuando me diagnosticaron con psoriasis, me estaban diciendo que yo tenía tres meses de vida. Porque yo nunca había escuchado esa palabra, o sea, yo nunca había escuchado esa enfermedad. Entonces se oía como tan rara psoriasis. Yo dije, Dios mío, pero yo me voy a morir mañana. Entonces, más que para diagnosticarme, tuvieron que hacerme biopsia. Entonces como que cuando tú oyes la palabra biopsia, tú sientes ya que es algo trágico. Y como la doctora me pidió que fuera con alguien para ella darme el resultado, yo dije, pero yo me estoy muriendo. Entonces cuando ella me dijo, mira, tu sistema inmune no reconoce tu piel como su piel y la ataca. Entonces tu piel, defendiéndose de ese ataque, se regenera de una forma desordenada, acelerada. Y eso es lo que te está creando lesiones en diferentes partes de tu cuerpo. Pero, ¿en qué momento tú sentiste como que algo estaba fallando en ti, de modo que acudiste al médico y te dieron ese diagnóstico? Mira, lo que pasa es que yo vivía a 200 kilómetros por hora. Como yo te comenté, yo trabajaba como para cinco franquicias de comida y adicional a eso también un cine de aquí del país. Entonces en ese momento yo estaba trabajando en un cine nuevo que tenía como nueve salas de cine y remodelando otro también y haciendo un restaurante. Aparte de eso yo estaba en un movimiento de jóvenes en el que yo era voluntaria y era líder de multimedia en ese movimiento. Entonces eran demasiadas cosas. O sea, yo casi no descansaba. Yo sabía, amanecí trabajando, irme para la oficina como que no estaba pasando nada, irme para una obra y después irme otra vez a trabajar para todo lo que yo estaba haciendo. Y comé comida chatarra porque no había tipo para comer y había que resolver. Y tú resolvías comiendo pizza, comiendo disparate. Entonces yo duré muchos meses. Muchos, no, muchos meses no. Como casi dos años en esa dinámica dañina. Entonces yo estaba completamente desconectada de mí porque yo estaba construyendo esta vida exitosa para el que estaba afuera. Wow, ella tiene el trabajo que cualquiera sueña tener. Ella está haciendo cosas que la hacen gente que tienen 40 años y ella no tiene ni siquiera 30 y está logrando cosas profesionalmente. que muchos quisieran tener. Pero yo, mi vida era una loquera. O sea, mi vida era un desastre. Entonces... ¿Y cuál fue ese síntoma que te hizo sentir que no había algo bien en ti? A mí me salió una alergia en este brazo principalmente, como escamosa. Y yo me quedé vaca, qué raro. A veces eso tiene que ser porque como yo te metí aquí en construcción, cuando algo me dio alergia de aquí. Y no le di mucha importancia. Pero ya luego, entonces, me salió ese mismo brotecito en el cuerpo entero. Entonces ahí sí yo fui al médico en ese momento. Me dijo, mira, eso es también por una alergia. Me indicaron algo y se me quitó. Pero después que se me quitó todo, comenzaron las manos y los pies a engrosarse. O sea, a resecarse y ponerse sumamente áspero. Y eso ya nunca se quitó. Wow. Entonces ahí yo dije, óyeme, tiene que estar pasando algo más que no sea simplemente una alergia. Entonces fui a otro doctor y ahí comenzamos a investigar. Y ella me dijo, mira, tú tienes mucho estrés. Y yo dije, bueno, mi vida es el estrés. Yo soy el estrés. O sea, yo soy el estrés. Entonces el estrés fue el que detonó esta enfermedad en mi vida. O sea, esa no sabía gestionarme emocionalmente, ni físicamente, ni tampoco espiritualmente, porque yo estaba haciendo muchas cosas también de que para Dios, pero yo no pasaba tiempo con Dios. Entonces yo estaba enfocada en la obra de Dios, pero desconectada del Dios de la obra. Esa es una gran diferencia que pocas personas identifican. Porque una cosa es hacer y otra cosa es ser. Una cosa es vivir involucrado en cosas hechas para Dios y otra cosa es tu relación personal con Dios. Mi relación personal prácticamente era nula. Porque yo no tenía tiempo. O sea, no había tiempo. O sea, yo hablaba con Dios mientras yo manejaba. Y cuando yo lograba sentarme en el piso de mi casa, en la habitación, yo sentía, Isaia, o sea, la sangre corriendo por mi cuerpo de tan rápido que iba. ¡Wow! O sea, literalmente yo sentía un hormigueo por todo mi cuerpo de tan acelerado que yo estaba. Entonces yo estaba como Marta, enfocada en sí servirle, como dice la Biblia, la historia de Marta y María. Como Marta, muy enfocada en él, pero estaba perdiéndome lo importante, que era pasar tiempo con él. Entonces a veces andamos por la vida así. Tuve mucha gente haciendo muchas cosas y son los que más están metidos en todas. O son los más profesionales exitosos, pero cuando cierran la puerta de la habitación se sienten miserables. Y así realmente yo me sentía. O sea, tengo éxito, pero no tengo ni siquiera con quien compartir este éxito porque no tengo tiempo para nada. Bastante dramático, bastante complicado ese tema. Y de alguna manera sirvió para que entendieras que hay que hacer pausas en momentos determinados de la vida. Porque vivir acelerado todo el tiempo nos trae consecuencias negativas. Así, para muestra un botón. Literal. O sea, fue triste, pero fue bueno también a la vez. Porque todo esto me hizo ver, óyeme, tú no tienes el control de tu vida. Tú tienes la responsabilidad de gestionar tu vida, pero tú el control de tu vida lo tiene Dios. Entonces nosotros a veces queremos cambiar eso. Queremos que Dios gestione nuestra vida, que Él resuelva todo y yo controlo mi vida. Entonces así no funciona. Literalmente. O sea, yo tuve que aprender a descansar en que yo soy importante. No desde el ego, sino que yo tengo una responsabilidad con esa mujer que yo veo en el espejo. Y yo tengo que cuidarla. O sea, yo tengo que procurar su bienestar de forma integral. O sea, cuidarla espiritualmente, cuidar su alma, sanar su alma, gestionar sus emociones. Y cuidar también su cuerpo porque es su templo. O sea, no somos un cuerpo que anda con un alma por ahí. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Entonces, si mi cuerpo es mi templo, yo tengo que hacerme cargo de él. Definitivamente, claro que sí. Y el proceso de recuperación, todo lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿de cuánto tiempo fue aproximadamente? Realmente yo todavía tengo la enfermedad. O sea, yo no me he sanado de la psoriasis. Porque clínicamente es una enfermedad para toda la vida. O sea, tú aprendes a controlarla, a neutralizarla un poco, pero es una enfermedad que no se cura. O sea, que yo no estoy hablando desde el testimonio de lo que yo viví, sino de lo que yo estoy viviendo. O sea, yo todavía la tengo. Y el año pasado yo tuve una segunda recaída. Desde el 2017 yo no había tenido recaída. Y el año pasado me vino tan agresivo, o sea, que yo misma dije, yo pude en ese momento, pero yo no sé si yo voy a poder con esta segunda recaída. Porque fue, o sea, horrible. Me salieron lesiones donde nunca yo tuve. Y las que tenía se pusieron fatal. O sea, que yo te la voy a enseñar después. Pero en ese momento no solamente mi piel se estaba afectando, porque esta enfermedad no afecta solamente la piel, sino que te afecta internamente. Y comenzó a afectar mi sistema cardiovascular. Entonces, desde el año pasado yo tomo pastillas para regular todo lo que tiene que ver mi presión arterial, mis latidos del corazón, porque están súper, súper acelerados. Y todo eso viene a causa de, o sea, cada día para mí es como una aventura, porque yo no sé qué me va a traer. Y todo esto me hizo vivir con intención, porque yo tengo que apreciar el regalo de que yo estoy viva, de que yo estoy aquí, de que yo estoy ahora. Yo no sé dónde va a estar Lola en 10 años, no sé dónde va a estar en 15. Ojalá está viva, pero yo no sé. Eso solo Dios lo sabe. Entiende. Entonces, como no sé, he comenzado a tratar de aprender intencionalmente, a disfrutar el hermoso regalo de yo estar viva y de yo poder agregar valor a otros. Por eso ya esa perdedora de tiempo de si soy suficiente, si no lo soy, a veces tú caes en eso, lamentablemente, porque tú miras para los lados. Pero cuando tú estás claro de cuál es tu propósito, de cuál es tu objetivo, a ti no te importa lo que estás haciendo el otro, tú nada más estás enfocada en el mensaje que tú tienes que dar. Entonces, al final, de eso se trata y en eso estoy. Gracias.